Juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos Que lindo es tener un amor Perderlo y volverlo a tener Perderlo con el corazón Amarlo con fe Es la una con cincuenta y cinco minutos Amarlo con fe y devoción Quiero volver a tu vida Todas las caricias que antes no te di Quiero volver a tus labios Que es un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que es un viejo amor Que nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que vuelva Que vuelva Tan solo una vez Pero que vuelva Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Pero que vuelva Si quieres mi vida Mi vida alrededor Que manda Que manda que la gente Son tus ojos tan bonitos Son tus ojos tan bonitos Con las ansios tan bonitos Con las ansias de gritar Si adentro Si adentro Que te quiero Radio Radio La Morenita 88.7 FM Gracias a la gestión Atenada del gobierno Municipal ante el estado Se logró la rehabilitación De la calle Mariano Matamoros En la comunidad del Escoplo Para este proyecto Se tiene designado Una inversión De 3.279.000 pesos Esta obra Comprende la rehabilitación De 860 metros lineales Así como la construcción De banquetas Y guarniciones Con esta acción Se benefician De manera directa De 180 personas Elevando la calidad De vida De los habitantes De la comunidad Al momento La obra lleva Un 60% de avance Considerando terminar En el mes de agosto Con una inversión De 960.000 pesos Se rehabilita El sistema De drenaje sanitario De la calle Jiménez En la cabecera municipal Esta acción Tiene contemplada La rehabilitación De 46 descargas O misilares En la calle Jiménez En el tramo Común Ford Emiliano Carranza En donde se colocarán 278 metros lineales De tubería PVC Esta obra Se tiene visualizada Terminar en el presente mes Sumándose a las rehabilitaciones De drenaje Y descargas sanitarias Ya concluidas Mismas que ya presentaban Daños estructurales Y habían concluido Su vida útil Amigos Les informamos Que nuestro espacio De música De complacencias Es de 9 a 10 De la mañana Llámanos al 432-115-43-77 432-115-43-77 Gracias por estar escuchando La Morenita Tu radio Óptica de Frank Examen de la vista Gratis por Comprote logrado Doctor especialista En enfermedades De los ojos Otometristas Norma Fabiola Rodríguez Ríos Así como Ana Rodríguez Ríos Estamos En la llena Número 1 Visite Óptica De Frank Mejorando tu visión Desde 1993 Hemos un sustento surtido En armazones De diferentes Precios Y marcas De calidad Visítanos En la llena Número 1 Muy cerquita De Óptica De Frank Sombreros Estrella Le ofrece Todo para La talabartería Monturas Cintos Frenos Riendas Curiosidades Estrella Llaveros Y muchos Además Tenemos Espenso Surtido En sombrero De Vanquera Lona Papel Mixto Y palma En colores Y tallas Diferentes Somos Fabricantes Nuestro horario De lunes A viernes De 10 A 4 De la tarde Y de 5 A 7 De la tarde Los jueves Descansamos Será atendido En nuestro horario Corrido El sábado De 9 A 7 De la tarde Y domingo De 9 A 3 De la tarde Los esperamos En nuestro domicilio Allende 27 Zona Centro Entre calle Negrete Y Treviño Romita Guanajuato México Habrá sorpresa Musical Este 15 Y 16 De septiembre Aprovechen Nuestras promociones De temporada El sombrero El sombrero El sombrero El sombrero Ambición Los humildes Los humildes Si te podrás ausentar Pero nunca Pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambición Volvé a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve Aquel otro amor Y no te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas Valor Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve Aquel otro amor Y no te olvides Y no te olvides Que yo Para ti siempre fui Y me dejas Valor Si te quiero De verdad Por eso es que me das Ambición de quererte Son las 2 con 5 minutos No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Ay te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho que siento El limón combate Escalofríos Náuseas Acné Resfriados Escorbuto Alivia el dolor de cabeza Detiene hemorragias Quita el olor del pescado De las manos El fin Es una super medicina Lo sabía Casas y cosas asombrosas De nuestro mundo Gracias por seguir En sintonía De la morenita Un cordial saludo Para todos ustedes Agradeciendo A nuestros patrocinadores El apoyo Para continuar Trabajando Aquí en la morenita 432 107 1145 Nuestra línea telefónica Un cordial bienvenida A nuestros amigos De Sombreros Estrella Continuamos Con nuestra programación Saludos a todos Nuestros amigos Que nos escuchan A través de internet Desde el 88.7 FM Local Nacional Internacionalmente La morenita Tu radio Continuamos Vamos a invitarme cordialmente A ir a desayunar A tacos De carne Asadas Chenchos Con el amigo el güero Exquisitos Deliciosos Los tacos Que les ofrece Estamos En la salida A Irapato Cuando se encuentra El parque Las quesadillas Son grandes Deliciosas Ricas Allí los esperamos Allí nos vemos Con cordial saludo Y buen provecho A usted Que nos visita El maestro rostro Saluda a través De la morenita Clínica Y amigos Ofreciéndoles El servicio En afinación Motores Balatas Entre otros Servicios En mecánica Visítelo En la economía Coapiténica Gracias maestro Rostro Por apoyar La morenita En este día Los invitamos A saborear Los exquisitos Sabrosos Y deliciosos Tacos Los Jorge Tacos Tortas Y quesadillas Ricas Sabrosas Exquisitas Y todo Preparado Higiénicamente Y con productos De la más alta calidad Tacos Los Jorge Exquisitos Sabrosos Deliciosos Los esperamos En chichimecas Esquinas Con flas caltecas En la colonia Coapitén Tacos Los Jorge Adquiere Tu decodificador Para televisión digital Analógica Lo encuentras En el puesto De revistas En el portal Arteaga Esquina con Obregón Prende A la fonda De doña Olga Vamos a enviar saludos A los clientes De abarrotes El profe Que le ofrece Productos De primera necesidad Carnes frías Lácteos Azúcar Arroz Frijol Y abarrote En general Marcas de calidad Y los mejores precios A sus órdenes En Rampo Número 27A Romita Guanajuato Atención personal De profesor Ángel Sepeta Infamina Video De abuela Vende clientes